Estamos en la sede de Roma, al lado de un barrio importantísimo y vinculado, pero muy turístico. Entonces hay diferentes tipos de proyectos que creo que podrían ser interesantes y que no descarto retomar o vincularnos a ellos. Aquellos que tienen que ver con la participación ciudadana. Fren a la curva me parece que ha sido un proyecto interesante, además con esa internacionalización también. La participación ciudadana en Fren a la curva me parece estratégica, que es algo que nosotros estamos intentando desde esta academia porque no tenía esa tradición de incorporar a los vecinos de los barrios periféricos, a los vecinos de los barrios que están más cerca de nosotros, a esa Roma no tan monumental y no tan conocida para los que están fuera, pero que existe y donde hay un corazón latiente, cultural, muy interesante, donde se producen transformaciones. Pero bueno, también quizás con los proyectos que hace Media Lab Prado, la que soy una fiel seguidora y ojalá siga siendo cómplice también desde aquí, me parecen interesantísimos, todos los que son laboratorios, laboratorios de incorporación de los ciudadanos. Quizás yo me quedaría con eso porque es una de las carencias más fuertes de la institución en la que estoy trabajando ahora y también desde el punto de vista quizás de esta ciudad. Pero desde luego, artes sociales e innovación, en la misma línea de lo que comentaba antes, me parece estratégico, ¿no? O nuevos diseños institucionales, nuevos sistemas operativos, desde lo digital, lo distributivo, lo común, lo ecológico, comunidades digitales, ciencia y ciudadanía. Porque la academia es un centro de producción, un centro de producción cultural de innovación en el que habitan y viven residentes, tanto artistas como creadores de otros ámbitos de disciplinas, escritores, diseñadores, fotógrafos, también investigadores, estudiadores de arte, museólogos, restauradores. Entonces, aquí mismo viven y habitan creadores de España y América Latina que trabajan con Roma, con la ciudad de Roma, con los investigadores, creadores también italianos, con un enfoque fundamental. Entender que desde la cultura podemos ayudar a transformar y a mejorar la vida de los ciudadanos, nuestra vida cotidiana. Y ese enfoque es el que más me interesaría, por lo tanto, resaltar y trabajar aquí, ¿no? Esa relación de arte, sociedad, innovación. Y desde luego, desde las políticas públicas, esto es una institución pública, y yo he trabajado siempre en el ámbito de las instituciones públicas, tanto en el Ministerio de Cultura como en el Ministerio de Suntos Exteriores, me parece fundamental y estratégico. Creo que desde el sector público, más que nunca ahora, tenemos que trabajar en esa vinculación con la sociedad y, por lo tanto, es una línea que creo que hay que trabajar en esa institución, pero en cualquier otra de nuestro sector público. A mí me preocupa especialmente, desde el sector cultural y ahora más que nunca, que no hayamos sido capaces desde las instituciones y desde los profesionales, no solamente los ciudadanos que trabajan en este sector, hacer ver al resto de la sociedad, que no forma parte profesionalmente de nuestro sector, la importancia que tiene la cultura, la importancia estratégica que tiene la cultura en la vida cotidiana y como elemento, además, para una transformación social fundamental, para un nuevo cambio de modelo de vida. Y me preocupa especialmente que sigamos pareciendo que somos un sector accesorio, un sector no fundamental, no un sector prioritario. Y eso creo que tiene que ver con que no hemos sabido explicar bien nuestra misión, se nos olvida que tenemos que comunicar y tenemos que explicar lo que hacemos viendo los resultados a corto, medio y largo plazo, porque los procesos de transformación cultural, que son los que generan realmente cambios desde mi punto de vista, no se miden por estadísticas ni por datos individuales, puntuales, de un año, una actividad o un momento, sino que requieren métodos, sistemas y tiempos. Bueno, pues en este proceso de incorporar, creo que el ciudadano, el ciudadano de a pie, barrio, pensar en la recuperación del espacio público, las plazas, los barrios, como elemento vital y básico de nuestra acción cultural. No solamente en la programación de actividades pensando en el espacio, pero también en esa transformación, en esa red de lo que somos como ciudadanos y que habitamos un planeta. El trabajo con los grandes temas de nuestra vida autodidiana, la ecología, el derecho de los ciudadanos, la libertad de expresión, el acceso a la cultura y el acceso a necesidades básicas, requieren probablemente un contrato social en el que la cultura es fundamental. Comunicar, explicar a los ciudadanos, entender por qué somos importantes, que se miren y que se vean en su día a día en lo que consumen como consumo cultural vital natural y que la pandemia, por supuesto, se ha intensificado, pero que además no dejemos de ver que en el hábito local saliendo a la puerta hay personas de nuestro entorno que a veces ni siquiera nos conocen y que sin ninguna duda tienen que aportar. Tienen que aportar con sus propias opiniones y con sus propias demandas. Yo trabajo en un centro en el que apoyamos a los creadores, a los investigadores, a los profesionales. La precariedad cada vez más fuerte de los propios profesionales del sector cultural, de los que son independientes, de los que deberían vivir y no pueden vivir en general de su propio trabajo, me parece que es terrible, que está llegando a unos límites insospechados. Entonces creo que también es un momento de reflexión y de apoyar desde lo público, pero también desde lo privado, en esa alianza público-privado que me parece que es estratégica, a los profesionales que son, en definitiva, los que nos ayudan a generar cultura o los que nos ayudan de otra forma con sus propias herramientas a generar cultura. Tenemos que recordar que las instituciones culturales tenemos que habilitar miradas más allá del corto plazo para ser capaces de generar esos cambios y socializarlos y comunicarlos, en definitiva. ¡Gracias!